Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero pijoprore de hoy, 5 de junio de 2020. A cualquiera que siga en redes sociales al que fuera portavoz en el Congreso de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, lo acontecido en el día de ayer no le sorprenderá. A otros muchos que no conocen al Girauta libre y sin ataduras políticas de ningún tipo, seguro que sí. Y es que a día de hoy se me hace incomprensible cómo pudieron desaprovechar tanto en la veleta naranja a este hombre, que otra cosa no, pero hay que verlo claro que habla siempre. El caso es que como muchos de vosotros sabréis, la vieja Guardia de Ciudadanos y la nueva y lamentable dirección vivían hasta ahora una lucha soterrada, tan intensa en privado como discreta en público. Pero eso ha cambiado, y es que el absurdo e incomprensible apoyo de Inés Arrimadas a la sexta prórroga del estado de alarma de Pedro Sánchez ha hecho saltar por los aires la ya de por sí frágil convivencia entre las dos facciones del partido. Hace ya un mes que Juan Carlos Girauta decidió darse de baja como afiliado del partido por ese mismo motivo. Ahora ha roto cualquier lazo que le pudiera unir con la mayoría de representantes naranjas, y curiosamente lo ha hecho por el linchamiento que han llevado a cabo al más puro estilo Podemita, gran parte de los dirigentes naranjas contra el columnista Alfonso Usía. Con este mensaje del periodista comenzó todo. Inés Arrimadas, no soy empresario, pero tengo un amigo que se ofrece a emplearle a usted como relaciones públicas en una gran discoteca de Marbella. Espero su respuesta. Como veis, es un mensaje sin ninguna reseña despectiva hacia Inés Arrimadas. Como mucho se puede intuir cierta ironía en él, dándole a entender a la capitana del barco naranja que abandone su posición de salvavidas de Sánchez. Pues bien, con los ofendiditos naranjas que siempre he dicho que son peores que los Podemitas, fue a topar el bueno de Usía. 48 horas después de publicar ese tuit, la polémica ha llegado al clímax, con respuestas de lectores anónimos, pero también, y esto es lo relevante, con la participación de cargos y excargos de ciudadanos que se han posicionado en una batalla en la que no cabe estar en los dos bandos. Y como no podía ser de otra manera, el más elocuente y claro de todos ellos ha sido Girauta, que ha reaccionado de una manera muy contundente tras enterarse del linchamiento que a su juicio estaba sufriendo Usía por hacer esa crítica contra Inés Arrimadas. De esta manera se pronunciaba el que fuera portavoz del partido naranja. Bueno, no sujetáis a los perros, ¿eh? De acuerdo, vosotros lo habéis querido. He dejado mi tierra y he roto con muchos amigos por defender la libertad. Vosotros, traidores, me vais a comer el arco del triunfo por tiempos. Difícilmente se podría esperar un mensaje tan rotundo de alguien de ciudadanos contra la nueva estrategia de la dirección, a la que no hace tanto él mismo pertenecía. Y claro, eso ha desembocado en un fuera caretas en el que casi todos se han posicionado. Unos replicando directamente a Girauta y otros respondiendo directamente a Usía, como la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, íntima de Arrimadas. Y esto es solo el comienzo. Otros cargos como César Zafra o Miguel Gutiérrez también han saltado al ruedo, todos ellos en defensa de la nueva presidenta. Pero falta escucharla a ella y a su mentor, Albert Rivera, muy crítico entre bambalinas. De verdad, qué pena y qué bochorno ver en lo que se ha convertido Ciudadanos, un partido en el que mucha gente de bien puso sus esperanzas en su día, viendo la batalla que presentaban en Cataluña ante la purria indepe. Y entre esa gente de bien, sin duda, se encuentra Juan Carlos Girauta, que a juzgar por sus reacciones, seguramente sea una de las personas a las que más le duele ver la fábrica de sátrapas en la que se ha convertido el que fuera su partido y por el que seguramente tantas cosas sacrificó. Y pensar que Ciudadanos llegó a aparecer como futuro vencedor en unas elecciones generales allá por el 2018, increíble de verdad. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os tenga informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo a los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.